Budapest, escápate a la ciudad de Hungría y disfruta de todo el pasado monumental. Aprovecha para relajarte en alguno de sus inigualables baños termales y contempla cómo el Danubio convierte esta ciudad en un lugar de postal. Budapest, dos ciudades, un destino. Praga, visita una de las ciudades más importantes de Europa Oriental. Famosos puentes como el de Carlos o el imponente castillo que preside la ciudad, junto con maravillosos jardines y un montón de sorpresas, convierten a Praga en un lugar mágico que no podrás olvidar. Berlín. Visita cientos de lugares interesantes, museos en cualquier momento del año y variedad de eventos y espectáculos en esta histórica ciudad. Callejea por el fabuloso barrio de Mita. Desde la concurrida Alexanderplatz hasta la imponente Puerta de Brandenburgo, encontrarás multitud de rincones y edificios llenos de historia por descubrir. Experimenta la multiculturalidad de barrios como Kreuzberg y Friedrichsain, famosos por el estilo y diseño de sus calles. Y comienza un nuevo día visitando la City West, recorriendo el impresionante palacio Charlottenburg y sus maravillosos jardines. Saca el espíritu viajero con Iberojet.